Sí, sí, la verdad que, bueno, todos buenos días. La verdad que, bueno, muy importante el triunfo de ayer, bueno, por un laburo que se hizo todo el año, que por ahí en algún momento tuvimos algún bajo, y bueno, premiarlo de esta manera yo creo que es muy importante. Siempre uno busca la Copa de Oro o la Copa de Plata como en el 2010, pero bueno, en este caso fueron dos Copas de Bronce, pero de alguna manera es un premio también al esfuerzo y la continuidad. Sí, sí, así es uno siempre cuando arranca a principio de año, los sueños de este año apuntábamos plata o oro, y bueno, como te decía recién, algunas cosas no se fueron dando como uno quiere, lesiones, laburo y algunas cosas de los chicos, y bueno, pero bueno, como vos decís, es un premio al sacrificio del año. ¿Cómo fue el partido de ayer, Juan? Bueno, el partido de ayer fue un partido muy duro, realmente estos chicos de Manque de igual a igual no jugaron, fue un partido de vuelta, un primer tiempo muy, muy trabado, muy duro en lo físico sobre todo, y bueno, el segundo tiempo, hasta mitad del segundo tiempo, íbamos perdiendo 15 a 5, y bueno, en los últimos 12 minutos, te diría 13 minutos, hicimos dos traes nosotros, y bueno, y pasamos a ganar 19 a 15, y así terminó. ¿15 a 5 perdían? 15 a 5 perdíamos a los 20 minutos del segundo tiempo, el primer tiempo nos fuimos ganando nosotros 7 a 5, y en el segundo tiempo nos agarraron medio dormidos, me echaron a mí, me sacan roja, tomaron una mala decisión en un tackle, medio complicado, una infracción medio brava, bueno, me echan a mí, ellos también le habían echado uno antes que yo, estábamos los dos con 14, arrancamos medio dormidos el segundo tiempo, y empezamos a perder 15 a 5, la veíamos medio oscura, pero bueno, por ahí un toque de suerte, los chicos pusieron un cambio más, lo que les quedaba, y lo pudieron ganar. Bueno, uno se imagina la alegría de sumar una nueva copa para el club. Sí, 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 eso es muy importante, tanto sea para el plantel, como para toda la gente que siempre está, comisión, y toda la gente que siempre nos está apoyando de alguna u otra manera. Bueno, ¿qué viene ahora, Juan? Bueno, ahora ya, bueno, con este partido se termina la parte, digamos, oficial de campeonato, nos queda el Seven de la Unión, que siempre intentamos participar, que es algo muy lindo, también experiencia linda, juntarnos con otros clubes, y bueno, nos queda algún partido amistoso, este sábado parece que jugamos con Jockey de Río Cuarto acá en Maquena, después nos queda algún viaje a San Luis también, y ya ahí iríamos terminando el año. En el global del club ha sido más que importante, no solamente en primera edición, sino también con el rugby femenino, que tiene también un importante presente, y los chicos más chicos, ¿no? Sí, 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 bueno, en lo global del club, obviamente que este año ha sido un año súper, súper positivo, ya desde el año pasado se venían sumando juveniles, infantiles, y bueno, este año se ha sumado mucho más, y bueno, ni hablar del gran número de chicas en el rugby femenino que se ha sumado, que ellas también ayer jugaron, ganaron un partido, perdieron otro, y ya clasificaron a la Copa de Plata, si no me equivoco, que la van a definir el fin de semana que viene en Moldes. Y por último, Juan, bueno, se asustaron un poco con el golpe de Emma Cuenzec, sé que está bien. Sí, sí, bueno, sí, la verdad que eso fue también ahí, cuando íbamos en el 15 a 5, perdiendo, por ahí la desesperación y alguna cosa, uno por ahí comete errores, y bueno, se golpea el Emma, y bueno, la verdad que nos asustamos bastante, porque un golpe en el cuello, por ahí uno siempre piensa lo peor, y como vos sabés, Roque, lesiones en el cuello, en el rugby son muy bravas, y bueno, la verdad que nos asustamos muchísimo. Bueno, el excelente servicio de ambulancia, y de médico, y todo, que tuvo General Dehesa, fue increíble, lo llevaron, le hicieron todos los estudios, gracias a Dios fue un golpe, nada más que es un susto, y ya está bien, él está en la noche, cuando pasamos por Río Cuarto, lo dejamos ahí, pero está perfecto. Gracias.